¡A ver la rumiación! ¡Uy, qué rumiación! ¡Muy bonita! ¿Qué rumiación? ¿Qué rumiación? ¡Muy bien! ¿Qué chavales menos? ¿Sí? ¿Mucho? ¿Sí? ¿Mucho? ¿Te quiere mamá? ¿Sí? ¿Mamá te quiere? ¡Claro! ¡Claro que quiere mamá! ¡Claro que quiere mamá! ¡Mamá quiere mucho! ¡Sí! ¿Sí? ¿A cuánto quiere mamá? ¿Sí? ¿Qué quieres más? ¿Sí? Yo te rasco más. Yo te rasco más. ¿Sí? ¿Aquí? ¡Ay! ¡Ay, qué felicidad! ¡Ay, qué felicidad! ¡Ay, qué felicidad más grande! ¡Oh, qué cara de felicidad! ¡Sí! ¡Ay, qué cara de felicidad! ¡Mi niño! ¿A vivo? ¿Quién quiere a vivo? ¿Sí? ¿Quién quiere a vivo? ¿Sí? ¡Muy bien,praolo, qué hijo! ¡Sí! ¡Ah, qué hijo existo! ¡Ah, qué hijo existo! ¡Ah, qué hijo existo! Ñ. ¡Sí! ¡Ah, qué hijotas! ¡Ah!��chos! Gracias por ver el video.